Estamos con Domingo Miotti de la apertura de Lontering. ¿Cómo lo viste al equipo en el partido? La verdad que el equipo lo vi con mucha actitud, queriendo salir del minuto 0 hasta el minuto 80, dejando todo, queriéndolo ganar este partido. El partido se planteó duro en principio, pero lo lograron sobrellevar. ¿A qué se debe el esfuerzo que hicieron? Yo creo que este esfuerzo comienza desde el primer entrenamiento de la semana, del martes, que nos pusimos en salir a ganar todos estos partidos, que lo podemos hacer e intentando jugar todo lo que sabemos. Tucumán Rabia, el favorito ahora con esto, se acorta de distancia. ¿Sueñan con el campeonato? Sí, obviamente, siempre soñamos y vemos la posibilidad. Por eso hay que intentar dejar todo, estar en el minuto 0, dejando todo para intentar llegar al más lejos posible. El próximo partido de enfrente contra Uni, ¿con qué cabeza se va a jugar? Y obviamente con la misma que la vinimos acá, hasta ahora todavía ganamos un solo partido y quedan dos más, o sea, primero pensar en el próximo partido y después lo que sigue. Muchas gracias.